Hola, hola, bienvenidos. Hoy, martes de Perfumería Nicho. Estoy muy entusiasmada, contentísima de presentar esta nueva línea lanzada por la casa italiana Quinto Canto y que se conoce como Arcani. La colección Arcani nos ofrece varias fragancias. Yo les voy a presentar dos, las que tengo a mano, y les voy a decir incluso cuál me parece que es mejor para las féminas y cuál es un poco más masculina. Vamos a hablar un poco de todo. Claro, esto es una opinión, quiero decir, esta es una opinión muy personal. Vamos de inmediato a conocer de qué se trata o en qué se inspira esta colección Arcano. Arcano es como una especie de secreto, de misterio, y este es un viaje olfativo a través de esos misterios y las energías del universo esotérico. Eso nos pone aquí en este librito que ven en pantalla. Viene que mediante un proceso de selección, los ingredientes se transforman en mensajeros olfativos que evocan las energías vibrantes, los colores vivos y las emociones profundas, etcétera, etcétera. A mí me parece sumamente interesante. Y la presentación, hicimos los unboxings de cada una por aquí, pero vean estas cajas, por favor, estos detalles, los frascos son de 100 mililitros y nos ofrecen una concentración de extracto de perfume. Estos aromas han sido trabajados por el maestro perfumista italiano Paolo Terensi. Y bueno, vamos a comenzar hablando de estas dos. Como les digo, tengo por aquí Arcano de la Fortuna. Subimos un unboxing en el día de hoy, incluso esta mañana, y tenemos también Arcano de Glamanti. Bueno, hay uno que me gusta más que otro, señores, pero vamos a comenzar. Vamos a comenzar a desglosar. Ya les digo que son extractos y este frasco es una belleza. Me parece mucho más ergonómico el diseño que los anteriores que hemos visto de la Casa Quinto Canto, que son bastante hermosos, son muy particulares. Y bueno, vamos a comenzar con Arcano de la Fortuna, que es un perfume que tiene una salida bastante cítrica, pero a su vez es como cítrica dulce, aromática. Tienes aquí un toque de lavanda, que no te puedo decir que es una lavanda muy prominente, ni tampoco que es demasiado masculina. Creo que en este aroma prevalece el lado amaderado del abedul. Tenemos abedul. ¿Saben qué tenemos por aquí? Frangipani mexicano. Tenemos bergamota, creo que lleva limón, mandarina, ámbar gris, entre otras notas, pero para mí estas serían las principales. Por supuesto, vamos a listarlas por aquí. Las notas, ¿no? Todas las van a ver por escrito, pero yo lo que más siento en esta esencia es una parte cítrica dulce, aromática, me da mucho, mucho aquí lo que es la bergamota, un aire cítrico como verde incluso. Y ya luego, señores, el paso, ábranlo por favor, para ese rico ámbar gris que se encuentra aquí, dulce, no empalagoso, porque viene también un toque de madera, madera de abedul, y a mí me parece sumamente rico e interesante este perfume. No te puedo decir que me recuerda a nada que tenga a mano. Me parece que es un perfume llevadero para primavera, verano, bueno, yo creo que esto es all year round, para todo el año. También debo decirles la verdad, a mí este perfume me parece que puede ser perfectamente unisex, inclinándose hacia el lado masculino, por esa parte amaderada, pero si te gustan como mujer los cítricos amaderados, con esos toques aromáticos, yo no sé por qué yo siento aquí como algo incluso como acuático, no sé, metálico o mineral podría ser, algo mineral aquí. Bueno, quiero describírselo de la mejor manera posible para que no haya confusiones. Este es un perfume que me parece muy fresco, muy vibrante con esos cítricos, la bergamota aquí es la estrella de esas frutas cítricas, y esa lavanda pasa como un cometa, se deja sentir, pero ya luego no es imperativa en la fragancia. Este perfume tiene muy buena estela, estela amplia, muy amplia, y la duración que le he calculado ha sido de unas ocho horas, más o menos. En ropa se queda fija hasta que la vuelvas a lavar. Eso sí te voy a decir. Es un perfume hermoso, encantador, si te gustan los aromas así como cítricos, aromáticos. Para mí es muy aromático, y también tienes esos toques amaderados fuertes de abedul, recuerden esa parte. Estos perfumes, como pudieron observar, vienen con un librito explicativo, nos ponen las notas, que por cierto, aquí tenemos, ya les dije que tenemos frangipani mexicano, bálsamo del tolú brasileño, y tenemos abedul romano. O sea, esto es una belleza en todo su esplendor, y ya les digo que tiene muy buena estela y duración. Vamos a pasar, dicho esto, al siguiente, no sin antes decirles que para mí este de los dos que voy a presentar hoy es el que más se dirige al lado masculino o unisex de la balanza. Pasemos con Arcano de Gliamante, el secreto, los misterios de estos amantes, señores. ¡Ay, el talismán! Me viene la canción, el talismán. ¿Recuerdan esa canción? Bueno, yo soy la tierra de tus raíces. Bueno, vamos a ver que yo canto muy feo. Esta fragancia es tan tan compleja, no es un perfume que te puede hablar de algo floral ni frutal, más bien es una especie de oriental, oriental floral, digámoslo así, creo que está registrado como tal en Fragrantica. Y bueno, tiene unas notas maravillosas porque raras veces yo veo en la perfumería que se involucra la rosa mosqueta. Y aquí tenemos ese rose hip, rosa mosqueta. Pero también hay algo más, ¿no? Por el lado floral. Se incluye aquí una violeta que para mí no es imponente, no es imperativa, no está tan presente. Tenemos aires de frambuesa en este perfume, pero es un aroma que al llevar oud de indonesia de fondo se hace cada vez más sensual y más adulto. No te voy a hablar de un aroma infantil porque no lo es. Y además, entre sus notas, yo les voy a decir las que yo más siento. Siento esa rosa mosqueta, ese toque tan particular. Tenemos también jazmín zambac y lan y lan. Ya les dije que lleva frambuesa y también naranja siciliana. Tenemos sándalo australiano que creo que se aprecia también en la fusión. Es de las notas base para mí, las que están de fondo. Tiene un toque aquí como ambarado y es ambar gris lo que se encuentra aquí. Pero es una fragancia tan hermosa que no te la puedo comparar lamentablemente y quizás también afortunadamente. No te la puedo comparar con nada que tenga a mano. Mi colección ya saben que es de más de 700 fragancias y yo no tengo nada que se parezca a esta ni tampoco a la anterior, Arcano de la Fortuna. Esta de los amantes a mí me parece un poco más por el lado sí unisex, pero femenino. O sea, se va inclinando más hacia aquel tramo. ¿Por qué? Porque tienes esa rosa, tienes jazmín, jazmín zambac, que ya lo dijimos. Y bueno, la parte del oud, te voy a decir, es oud de Indonesia. O sea, no es un oud que huele a fertilizante ni a granja ni es demasiado impositivo en la fragancia. Es un oud muy fino, muy especial. Yo creo que tiene todas para triunfar esta fragancia. Todas las características de un perfume nicho. Me enteré el otro día que hay una tienda en Argentina que distribuye Quinto Canto. Les voy a poner el nombre aquí debajo de su cuenta de Instagram. Quería buscarla, pero no voy a perder mucho tiempo. También estos perfumes se encuentran en México. Señores, en México tenemos muchas tiendas ya de perfumería nicho y los Terensi están llegando a México también. Lento, pero seguro se están invadiendo. Se están adentrando en el mercado mexicano. En los Estados Unidos también está Tiziana Terensi, los Terensi de lleno. O sea, que yo creo que pueden encontrar estos perfumes. El que busca, como digo, haya, encuentra y ya saben, a escudriñar esas escrituras fervientemente porque creo que merecen mucho la pena. Vamos a hablar de la estela y la duración y para qué época del año. Bueno, les voy a decir que la estela es amplia, pero no es un perfume que sea un tumbagobierno ni tampoco mareador, que vayas a fumigar, pero te lo sientes. Incluso hay quienes me lo han sentido a más de un brazo de distancia. Un poquito más, ¿eh? Que yo tengo los brazos largos, pero me lo han apreciado el perfume. Es cómodo, no tiene un aroma así invasivo. Yo creo que las notas que más aprecio son esas notas como ambaradas, ese ámbar gris aquí, lo floral de la rosa mosqueta. Tiene un toque aquí como frutal, frambuesa naranja, pero no está ahí que tú puedas detectar, ah, esto es frambuesa o esto es naranja. Es como una mezcla frutal muy interesante que siento también exótica. En cuanto a la duración, ya te digo, la estela es amplia. La duración he calculado también por encima de 8 o 9 horas en piel. Recuerda que el alcance de la fragancia, las primeras 4 o 5 horas es mayor, ya luego se va desvaneciendo, no te va a causar, bueno, en mi caso, por lo menos, no me ha causado jaqueca, ni me siento asediada por el perfume en ningún momento. Estoy contentísima con estos dos descubrimientos, nuevos lanzamientos de la casa Quinto Canto, que pertenece, por supuesto, a la serería Terensi. Vamos a poner aquí debajo, en pantalla, la cuenta de Instagram de Quinto Canto y en la cajita de información los demás detalles para que se pasen a explorar estas bellezas. Hay otras que espero probar muy pronto y poderles traer por aquí también por el canal. Déjenme saber cuál de las dos sería su favorita, por cuál se inclinan más. Comenten debajo. Para mí, esta, la de los amantes, Arcano de Gliamanti. Esto es fabuloso. Esa nota de rosa mosqueta. Qué fantástico aporte o giro le da a esta fusión. Es súper bonita. Es dulce sin empalagar. Las dos están muy bien niveladas porque llevan notas así como ámbar gris. Esta lleva notas balsámicas incluso. Y bueno, ninguna de las dos es demasiado, como les digo, empalagosa. Ni un perfume que tú digas, ay, es demasiado atosigante. No, nada de eso. Bellísimas obras de la perfumería moderna a cargo, repito, del señor Paolo Terensi. Bueno, que ya tiene bastante fama dentro del mundo o de la comunidad de fragancias a nivel mundial. Bueno, señores, dedito arriba si les gustó esta reseña doble. Espero no haber hablado demasiado. Aquí tienen una vista final de estos aromas. 100 mililitros, repito, extracto de perfume. Y ya nos veremos en una próxima oportunidad por aquí, por el canal, para un tema comercial. Vamos a hablar de perfumes árabes muy pronto porque les tengo varias cositas nuevas que presentar. Un beso a todos, bendiciones y como siempre digo, hasta el próximo, hasta el próximo, si Dios quiere.